Se lo preguntamos a nuestro primer invitado de la mañana, Luis Naranjo, es gerente económico y de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Quito. Señor Naranjo, buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, en efecto, la política comercial del Ecuador ha cambiado, tiene un rumbo diferente, este rumbo de apertura y buscar nuevos mercados y mercados que son normalmente socios del Ecuador, en este caso China, Estados Unidos, que ya se firmó con la Unión Europea años atrás. Y como sector privado, es importante mencionar que se ha generado un espacio donde puede haber la intervención del mismo, que se llama el cuarto adjunto, que es utilizado en muchos países en el momento de firmar acuerdos comerciales, donde los involucrados de diferentes sectores pueden estar aquí, y por eso se llama el cuarto adjunto, al lado de las mesas de negociación de parte de Estado a Estado, para ir entendiendo cuál va a ser el impacto de la firma, el nivel de desgrabación que van a tener, el tiempo, los sectores sensibles. Entonces, esto ayuda mucho para que cuando se firme un acuerdo, sea un acuerdo inteligente que no perjudique a ninguna de las partes. Ahora, los nudos críticos siempre en todas estas negociaciones, los acuerdos comerciales son básicamente la propiedad intelectual, acceso a mercados y protección a sectores más vulnerables, o digamos a productos o productores que pueden ser de alguna u otra manera limitados en su actividad comercial por los grandes. Pongo un ejemplo, en el caso del camarón o en el caso del banano, en el caso del cacao con México, que es un mercado que tiene los mismos productos que nosotros, allí habría que tener una protección como lo tiene México. Por ejemplo, ¿y cómo funcionan las negociaciones entre pares, entre empresarios de ambos países? O sea, cuando se habla del tema de empresas, de empresas o sectores, sectores que pueden verse afectados, ahí lo que hace el sector privado es presenta un estudio de impacto de cualquiera, sea esta medida, del tiempo de desgrabación, y el que al final termina tomando las decisiones del sector público, o en este caso el Ministerio de Producción que es del encargado. Pero aquí lo importante creo que hay que señalar es que este camino que viene tomando el Ecuador de firma de acuerdos comerciales, digamos, lo hicimos con Chile, ahora lo estamos haciendo con México y próximamente con China, que se espera terminar el trabajo y las mesas, todo hasta finales del 2022. Lo importante decir es que todo esto es un proceso donde el Ecuador ha aprendido. Y dentro de esto se va a tener más experiencia y se va entendiendo mucho más cómo es esto de negociar. Y tú has mencionado algo muy importante, que siempre va a haber estos nudos críticos o sectores sensibles en cualquiera de los dos lados. Lo importante aquí es irles dando ese espacio, ese oxígeno a estos sectores para que se vayan adaptando a estos nuevos acuerdos. Y en este sentido lo que ya se hace con la Unión Europea básicamente es hacer un tiempo de desgrabación, que puede ir de 3, 7 y 10 años. Esto lo que ayuda un poco es para que estos sectores que tienen un conflicto directo, que venden productos similares, pueden ir adaptándose de mejor manera, mejorando su competitividad, su producción, sus procesos internos, para que en el momento que compitan, compitan de igual a igual. Al final el tema es que se beneficie al consumidor final con mejores productos y productos de calidad. Ahora, para el caso de China, por ejemplo, que se ha firmado un memorándum de entendimiento que es, vamos, una parte anterior, es decir, nos ponemos de acuerdo en qué líneas vamos a negociar. Dicen que podrá tomar unos 10 a 11 meses la negociación. Lo que no sé, y usted que es un experto en comercio exterior, me lo explicará y le explicará a los televidentes. Si con Estados Unidos hemos tenido casi 4 o 5 años para afirmar que todavía no se firma un acuerdo libre de comercio con la China, ¿cómo puede ser mucho más rápido luego de un memorándum de entendimiento? A ver, aquí es importante señalar que en el caso de la China ha habido una apertura total por parte de los gobiernos. Y dentro de esta visita que se ha hecho y se firma un memorándum, se entiende que existe una prioridad o una visibilización del Ecuador dentro de los acuerdos que quiere firmar China este año. Lo que ha pasado con Estados Unidos es que nosotros venimos en un proceso de mejorar esa relación que teníamos, acercarnos a nuestro socio principal comercial natural que tenemos, que es Estados Unidos. Sin embargo, dentro de todo lo que tiene que hacer el Congreso y el Senado americano, no necesariamente esté Ecuador dentro de las prioridades que piensan trabajar o lo van a poner más de énfasis. Entonces, por eso en el caso con Estados Unidos es un proceso mucho más, se ha convertido mucho más largo de irse ganando la confianza. Entonces, tenemos reuniones en el TIC, tenemos estos acuerdos de primera fase que se tuvo. Lo que busca también Estados Unidos es ver cuál es el comportamiento del Ecuador, el cumplimiento que tiene el Ecuador con estos pequeños acuerdos. Y se van dando pasos de poco a poco. Recién nomás se presentó una ley para mejorar la relación comercial Ecuador-Estados Unidos por parte de unos congresistas de los Estados Unidos. Entonces, ahí vamos viendo que va mejorando el tema. Y por eso creo que se ha dilatado tanto el tema con Estados Unidos. Sin embargo, el tema con China es algo que se nota que hay mayor prioridad por parte del gobierno chino, lo que puede acelerar en gran manera el acuerdo comercial a finales de este año. Yo quiero hacer una pregunta que tal vez muchos televidentes se la hacen y que es, vamos, de una lógica muy del pueblo, por decir un término. La protección a los pequeños productores ecuatrianos, por ejemplo, los que hacen zapatos o pantalones en Pelileo o en la provincia del Tunguragua, deberían tener una protección del Estado o del gobierno ecuatoriano si vienen, por ejemplo, zapatos chinos de 5 dólares o pantalones jeans de 10 dólares o mucho más barato, mientras los de Ecuador cuestan 15 o 20 los zapatos, solo por poner un ejemplo. ¿Esa lógica se podría dar? ¿Hay que buscar una protección a nuestro producto local? Yo creo que esa es la pregunta que siempre nos hacemos del momento de firmar este tipo de acuerdos. Y creo que es importante cuidar a la producción nacional. Y por eso no simplemente el tema es que exista un nivel de desgrabación de 3, de 5, de 7 años, sino que lo importante es también que los productos que ingresen de la China cumplen con toda la reglamentación técnica y calidad que tienen aquí los productos ecuatorianos. Así como usted ha puesto el ejemplo, si viene un producto de 5 dólares y no cumple necesariamente con todos los requisitos que plantea el Ecuador, no necesariamente va a ingresar. Pero a la par, es importantísimo que los sectores estos sensibles, que los llamamos, en este caso pongamos el tema de zapatos, tienen que seguir trabajando y mejorando la competitividad interna con política productiva y el sector público. Eso va a ser fundamental. Y me refiero a mejorar la competitividad en el tema de darles crédito, otro es la apertura, obviamente, de mercados, reducción de ciertos aranceles a materias primas y bienes de capital que ellos utilizan en sus medios de producción. El tema del ISD va a ser importantísimo, reducción de tramitología. Entonces, todo este tipo de cosas van a ser fundamentales para que en el rato de que entremos a pelear en un acuerdo comercial, tengamos todos los insumos y no sea un impacto fuerte para el Ecuador. Ahora, hay una contraparte local, que es lo que el gobierno tiene que hacer casa adentro, es decir, para bajar los costos que tienen las pequeñas y medianas empresas para facilitar no solamente la contratación de personal, para tener más jornadas laborales, sino, por ejemplo, evitar trámites innecesarios, esas certificaciones del INEN o del ARSA, que también son un tropiezo. ¿Qué otros temas pendientes debería resolver el gobierno? Tenemos temas que ya se lo anunció a inicios del año, obviamente, es el tema de reducción del ISD, pero que es un tema de que no le genera mayor, no ayuda al sector exportador ecuatoriano y tampoco al sector interno productor, porque tú como empresa vas a tener que importar ciertas materias primas, cierta maquinaria, y eso ya viene con un costo añadido. Internamente lo absorbe el consumidor, por el momento de que un exportador tiene que pagar este impuesto por completar su cadena de producción, simplemente se lo puede denominar como que uno exporta impuestos, lo que hace que uno pierda competitividad, lo que hace que por centavos a veces se puedan perder ciertos negocios. Entonces, a veces sería como uno de los más urgentes. Sin embargo, hay muchos que se deben seguir trabajando, porque el tema de mejorar la producción nacional va a tomar un proceso, un proceso medianamente largo, donde se tiene que actualizar, donde se tiene que mejorar un sinnúmero de cosas. Y al final del día va a terminar sucediendo que ciertos sectores van a entender que no necesariamente somos los mejores haciendo eso y simplemente nos van a tener que ver la manera de dedicarnos a algo donde vamos a ser mejor competitivamente hablando. Pero Ecuador sí está en la capacidad de abrirse tanto al mundo. Vamos, vender a China es un reto gigantesco, son 1.400 millones de consumidores. Si sumamos los 200 millones de consumidores del grupo de Alianza del Pacífico, yo no sé si estamos en esa capacidad instalada de nuestros productores. Exactamente es lo que se tiene que seguir trabajando, porque es claro que obviamente si se abre un mercado de 1.400 personas, es un esfuerzo diferente que tiene que tener el Ecuador. Pero yo creo que en esto hemos visto que lo hemos podido hacer. El ejemplo más claro es el camarón. Somos el principal proveedor de camarón a la China. Y cómo nos hemos diferenciado, obviamente, con precio, calidad, con tecnificación. Yo creo que el proceso, el sector camaronero ha tenido un proceso largo de aprendizaje desde el 2001, cuando casi se tuvo que cerrar todas las piscinas camaroneras por una plaga que les cayó. Y esto ha sido todo un proceso de aprendizaje donde ahora tenemos un camarón de calidad, un camarón que sirve, tiene muchas certificaciones, y eso nos ha hecho que podamos estar dentro de la China. Y es claramente el ejemplo, yo creo que es uno de los mejores ejemplos, es demostrar que Ecuador tiene la capacidad de proveer a una industria, en este caso, a grandes mercados como el chino y ahora como el que venimos con México. Finalmente, señor Narajo, hay una ley de inversiones que está por debatirse en la Asamblea Nacional. ¿Qué puede ayudar de bueno, o mejor dicho, este cuerpo normativo para inversiones? La ley de inversiones, obviamente, lo que va a buscar es generar esa seguridad a los inversionistas para invertir en el Ecuador, generar este tema de claridad de cuáles son los mecanismos que se pueden trabajar en el Ecuador, alianzas público-privadas, a sus sedes. Entonces, todo este tipo de cosas es importante para atraer la inversión y que esta inversión esté segura jurídicamente, segura económicamente, y que existe esa sensación de estabilidad, que muchas veces ha sido uno de nuestros problemas, porque a la final del día si vemos y nos comparamos con otros países de la región que reciben muchísima mayor inversión que nosotros, claramente ellos tienen normativa legal, jurídica, mucho más segura, lo que les hace que esas inversiones lleguen a mayor cantidad. La apertura del sector estratégico será importantísima y será claramente importante entender qué más contiene la ley y con esto esperemos que la inversión, obviamente, se acelere y venga en mayor cantidad al Ecuador. Luis Narajo, muchas gracias. Estoy con el tiempo. Un gusto. El gerente económico y de comercio exterior de la Cámara de Comercio se quita a propósito de los nuevos acuerdos comerciales que Ecuador firmará este año, según el gobierno. Siete y quince. Vamos a la pausa. Rezar estará con nosotros la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Yesena Guamaní. Hablaremos sobre algunos temas de actualidad legislativa. Gracias. 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 Gracias.